Dios nos puso de nuestro camino y ante todo, dice la palabra de Dios si tú no perdonas al hombre tu ofensa, yo tampoco perdonaré la tuya entonces yo hoy, esto me mostró el Señor que tengo que hacer adelante de cada uno de ustedes porque como Él me puso en este lugar yo le tengo que enseñar, y esta es la mejor manera de enseñar dice, en lo poquito me refiero, yo no mucho te pondré hace un tiempo con mi tío Ramón íbamos a abrir un hogar bueno, no se dio esto y hubo una pequeña pelea, un desencuentro entre nosotros y yo lo tomé mal entonces, adelante de todo ello Ramón, yo te pido perdón porque yo sentía, yo tenía algo que me separaba de Él aún siendo familia mío, había algo que nos separaba y algo que no podía estar junto a Él entonces Dios me dijo que haga una reunión y que lo invite a Él y que le pida perdón por ese alejamiento no solamente corporal, no solamente como familia sino espiritualmente también porque Él nos ha brindado todo lo que Él tenía todo lo que era espiritual Él nos ha dado a través de Él, Dios porque a Él le debemos toda la gloria y la honra así que, bueno Ramón, yo te quería pedir perdón delante de acá, de la congregación por ese desencuentro que tuvimos y yo sé que hoy algo quizás aquí no lo vemos pero en los cielos algo se ha rompido ¡Amén, Amén, Amén! ¡Mamén! Muchas gracias a Dios por elijo por la vida de este camino y por la honra de los jóvenes Y de Roberto Doy gracias a Roberto por tu vida Que te esforzaste y viniste Yo sé que no es fácil Por tu hija también Pero le doy gracias a Dios por su vida Por la vida de Joana De Ernestina La esposa de Ramón Que está firmando allí Doy gracias por su vida Gracias por venir a compartir Este precioso culto Yo sé que hoy algo tremendo Va a ser Dios Dios va a usar la vida de Ramón Hoy para bendecirlo con la palabra Así que doy gracias a Dios Un gran aplauso Y salve de Dios No sé cómo hice un consejo Hay que comentar La fábrica Así que bueno Nada Quiero agradecer a Dios porque después de mucho tiempo que ha pasado y yo decía señor dale trabajo con mi marido señor él le daba pero mi marido volvió sin conversar por ahí el rebelde ante los ojos le iba a trabajar cuando iba cuando ella estudia no iba yo me enojaba cuando yo decía señor ¿por qué? ¿estás así? ¿por qué? ¿le das? ¿le sacás? y yo entendí ¿por qué le das trabajo cuando se lo sacaba? porque primeramente quería restaurarme a mí después a él mi familia a mis hijos y ahora él terminó la obra de trabajo a él y a los dos gracias a él por eso me emocionaba ver los dos testimonios y no alguna de ser a la falta a la falta de perdón ¿y cuánto nos cuesta alguna vez el perdón no? no?